Mucha mala suerte, demasiados kills, yo Venía por una pero me quedé con mil Acá siempre sobró que conseguir, sí Ya tú sabes cómo es el deal Directo pa' la luna como con sequíl Lo que salga de mi boca irá directo a la street Como 3 de octubre, como 14 de abril Yo te llevo en mi memoria hasta que dejes de vivir Y mírame a los ojos si disparas Háblame a la cara, déjate de cosas raras Entre el amor y el odio la línea es delgada La vida es más bella por la madrugada ¿Qué quieres de mí si ya no queda nada? ¿Qué quieres que diga? ¿Di qué quieres que haga? A veces eres una niña mala Tu cora pica como DACA Vas por la vida, como va la férdida Como la va, como lo va, como una mortida Como la droga, dejas la mente podrida Eres de las que dan menos de lo que quitan Voy a morir ahogado en un océano de tinta Voy a dejar millones de palabras escritas Voy a dejar grabados mis escritos en cita Para que los escuches y para que desistas Una y otra vez voy a llenar el funk Para ver si puedo llegar al sol Una y otra vez voy a llenarlo Para dejar de pensar en tu amor Una y otra vez, una y otra vez Para dejar de pensar en tu amor Para dejar de pensar en tu amor Una y otra vez Una y otra vez